Me busqué, hoy voy pa' la discoteca a romper, a beber, me burlé, las pacas en los bolsillos son de hacer, tú no ves, brindemos por la vida, por los que no nos quieren y también por la envidia, salud por la familia y por los que ya no están pero nos cuidan de arriba. Me busqué, me burlé, me burlé. Juego botella, la disco se prende en candela. La movie bebida, la bartender prende a las velas. Voy a beber que el alcohol se encargue de que pierda el control. Voy a prender un blon, yo en mi nota me siento cabrón. Voy a beber que el alcohol se encargue de que pierda el control. Voy a prender un blon, yo en mi nota me siento cabrón. Me busqué, hoy voy pa' la discoteca a romper, a beber, me burlé. Las pacas en los bolsillos son de hacer, tú no ves, brindemos por la vida, por los que no nos quieren y también por la envidia, salud por la familia y por los que ya no están pero nos cuidan de arriba. Me busqué, me busqué, me burlé. Me busqué, me busqué. No me importa lo que de mí se diga Usted subía que yo vivo la mía Que solo es una hora disfruta el momento Que el tiempo se acaba y no está en la vida Bebiendo, fumando y jugando Sigo vacilando de party todos los días Hoy se ve, hoy se ve Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado En partillas Me gusta el gobierno Pastillas Vamos a empezar Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Y impréndelo, un gol Todo eso salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao Todo el mundo en partillao Todo el mundo en partillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo 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 Sigo De rol en plan Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillao En la discoteca Prepa y agua pa' la seca El que quiera perder su tiempo que me aconseja Que todo el mundo no fuera fea Y yo ya que no me manda Hoy se mueve Creo que voy a solito estar Cuando me muera Cuando no me mantenga, hablamos He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Yo me caiga atrás que te fuiste Creo que voy a solito estar Cuando me muera He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy ¡Atención, Paisín! ¡Bájame la boca! ¡Que andamos en jangueo y cojo ruta! ¡Que viva este peo el desacato! ¡Vivete la vida y disfruta! ¡Aguanta, piscos! ¡Que nadie me aconseje Que estoy en robo feo ¡Feo! 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 ¡Atención, vecinos! ¡Atención, vecinos! ¡Voy se mueve! ¡Atención, vecinos! ¡Voy se mueve! La boca, pastilla, erró mucho de tequila El paré, vacila, dilata de la popela Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien ruli, vamos pa' encima No puedes hablar de me, si tú no pagas me vele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el ceteo y desacato, vivete la vida y disfruta Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el ceteo y desacato, vivete la vida y disfruta Oh, oh 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 He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy Y yo creo que voy, yo solito estoy, cuando me muero He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido El que no le den un beso a nadie con las manos para arriba Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo y el desacato, vivete la vida y disfruta Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo y el desacato, vivete la vida y disfruta Oh-ho, oh-ho-oh-oh Hermoso Dímelo chino Victor Callan Shadow Towers Vigaz Toadoni You're my 일� Hypo You have the isolated DJ, Battlery Loan and Mix Gracias por ver el video.